Mostramos el panorama económico nacional e internacional con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños. Diálogo con Ernesto López, Análisis Económico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer saludarles a ustedes. Este día miércoles 16 de marzo de 2016, gracias por estar en sintonía de diálogo con Ernesto López y este análisis económico semanal. Y también queremos agradecerle a usted por estar muy atentos a la transmisión de canales 15, 19 y 21, Cadena Megavisión, desde luego sirviéndoles a ustedes este día un tema de mucha importancia que obviamente esperamos que usted participe con sus comentarios y preguntas. Hoy hemos girado una invitación a los diputados, miembros de la Comisión AdHot, que se creó para estudiar las implicaciones de las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional sobre las inconstitucionalidades de algunos artículos de la Ley de Electricidad y Telecomunicaciones. Para ello me acompaña la diputada del Partido Arena, Carla Hernández, a quien le doy la más cordial bienvenida. Bienvenida, gracias. Muchas gracias. Buenos días, Ernesto. Buenos días a los que nos sintonizan esta mañana ya con olor y sabor a vacaciones. Yo creo que la gente quiere estar en familia un ratito para celebrar nuestra Semana Santa. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Así es, en efecto, también. Quiero saludar a Mario Tenorio, diputado del Partido Guerra. Gracias por acompañarnos, Mario. Muchas gracias, Ernesto. Gracias por la oportunidad. Un saludo a la teleaudiencia de Canal 21. Y para mí es un placer estar compartiendo con mis colegas diputados. Así es, en efecto. Mario Ponce, también del Partido de Concertación Nacional. Gracias por acompañarnos, Mario. Gracias, Ernesto. Un saludo muy especial también a todos nuestros amigos televidentes fieles a este programa que se transmite todos los días y que genera opinión en todo el país. Y también un saludo a mis colegas diputados, tanto Carlita Hernández como Mario Tenorio. Y un saludo muy especial, extensivo, a todo el equipo técnico de Canal Megavision. Bueno, hoy en marzo vence el plazo fatal, improrrogable, dado por la Sala de lo Constitucional para que la Asamblea Legislativa emita una normativa así alterna para la adjudicación de las concesiones de frecuencias de radio y televisión, eliminando la figura automática, como lo dijo desde un principio. Además, debe de crear el mecanismo de concurso y sus requisitos para obtener el derecho a usar estas señales. Hablamos de un debate que tiene que ver con la palabra democratización de las frecuencias radiales y televisivas que existen hoy en día y que, a juicio de algunos sectores críticos, debe de abrirse más el espectro radioeléctrico. Y para poder un poco ampliar y profundizar esta temática, les voy a presentar tres preguntas claves que siempre están presentes a la hora de hacer un análisis pertinente del tema. La primera pregunta dice así, ¿Cumplirá la Asamblea Legislativa con extra prórroga? ¿Por qué razón se plantea esta pregunta? Bueno, porque estamos a las puertas de entrar, como lo decía la diputada Hernández, al periodo de vacaciones, luego regresamos y prácticamente quedan tres o cuatro días hábiles para poder de alguna manera tenerlo. Vamos a ver, de alguna manera, cuáles son las perspectivas de trabajo y de contenido y de acuerdos y consensos que se puede tener alrededor de este tema para cumplir con esta, llamémosle con esta prórroga. La segunda dice así, ¿Por qué teniendo un dictamen favorable no fue aprobado en diciembre del año pasado? El año pasado, si ustedes se recuerdan, en diciembre ya se tenía un acuerdo, un dictamen favorable y a última hora, pues este salió del pleno. Vamos a conocer un poco las razones y si estas razones ya fueron superadas como tal. Y la tercera pregunta es, ¿Qué significa democratizar el espectro radioeléctrico? Vamos a plantear esa pregunta para que también usted nos ayude a compartir y a desarrollar este debate a través de las redes sociales, arroba dialogo 21, arroba neto lópez radio, son las dos cuentas en Twitter para que ustedes participen. Bueno, yo creo que ahí está la primera pregunta bien hecha, en el sentido de que se van a cumplir con esta nueva prórroga, con el periodo, es el 31 de marzo. Miren esto, yo hasta el día de ayer estaba convencida de que íbamos a cumplir con el plazo. Bueno, creo que la prórroga que nos dio la Corte Suprema de Justicia no sirvió para enriquecer el documento que ya se tenía en diciembre. Sin embargo, ayer, durante la mañana recibimos un correo electrónico donde nos decía que se cancelaba la reunión cuando se había programado una encerrona desde las 12 del mediodía para lograr dictaminar y que los grupos parlamentarios estuviéramos listos. A mí lo que me da miedo es que, más allá de que si no vamos a cumplir o vamos a cumplir el plazo, que haya una intención de esta demora de meter cosas que van más allá de lo que la sala nos ha mandado. Entonces, yo esperaría, porque al regresar de vacaciones tenemos poquito tiempo. Tres días hábiles. Tenemos tres días y prácticamente tendríamos que dictaminar el martes, o sea, el segundo día de haber llegado de vacaciones. La superintendenta de electricidad y telecomunicaciones ha presentado una propuesta de reformas a la ley de telecomunicaciones. Entiendo que fue recibida esa, pues, el día de ayer y le fue expuesta entre otras asociaciones a la ASDER y esta asociación ya emitió al menos alguna somera posición al respecto, aunque han manifestado que van a continuar estudiando esa propuesta. Que entiendo, Ernesto, tendrá que llegar a la asamblea legislativa y precisamente a conocimiento de la comisión ad hoc. Buscar el mecanismo alterno a la subasta y desarrollar los criterios, y el segundo, desarrollar los criterios generales para la evaluación de las concesiones, me refiero a las renovaciones de aquellos que ya tienen la concesión y que la están explotando, tanto en radio como en televisión de señal abierta. ¿Por qué nosotros no hemos querido tomar otros temas que, por supuesto, deben de discutirse, deben de evaluarse y se deben de hacer reformas más integrales a la ley? Porque nosotros solo tenemos un mandato del Pleno como comisionado, que es desarrollar el mecanismo alterno y los criterios de evaluación para la renovación de las concesiones. Entonces, voluntad política sí ha existido. Pues ya lo explicaba el diputado Mario Tenorio, compañeros diputados de su grupo parlamentario, no estaban de acuerdo con la propuesta del decreto presentado al Pleno, porque aducían que no existía democratización bajo este tema. La sala de lo constitucional concentró su sentencia en dos puntos elementales. El primero, en donde declara inconstitucional la ausencia o la falta de un mecanismo alterno para el otorgamiento de las concesiones y las frecuencias en el espectro radioeléctrico. Primero. Y segundo, también declaró inconstitucional la automaticidad de las prórrogas generadas por las concesiones antes señaladas. Sí me preocupa la propuesta que se presenta el día de ayer por parte de la CIGET, no por el hecho de que ésta sea buena o que ésta sea mala, no, sino que porque simple y sencillamente, Ernesto, la comisión no la conoce y no tenemos ya el suficiente tiempo para poder desarrollar un análisis exhaustivo, un análisis profundo y un análisis responsable y con mucha carga, con mucho conocimiento técnico al respecto. Ninguno de los tres que estamos acá en tu programa quisiera que pasara el 31 de marzo y volver a actuar de manera, y hay que decirlo de esa forma, irresponsable y no cumplir con un mandato constitucional. La televisión y la radiodifusión de hace 50 años no es la televisión y la radiodifusión de ahora. Empresarios salvadoreños que obviamente creyeron en este rubro, han desarrollado también y tienen de alguna manera cobertura no solamente nacional, sino traspasan fronteras por la inversión en tecnología y lo que la sala busca en efecto es, no es de alguna manera entorpecer o evitar que entren otros agentes económicos dentro del medio de televisión y el medio de radiodifusión. Aquellos que ocupan el espacio radioeléctrico, que por supuesto el dueño es el Estado, y vienen y no lo explotan. Ellos están explotando la concesión, porque vienen y la están rentando a un tercero. Y de eso te lo podemos contar y todavía me faltarían dedos de la mano para decirte un montón de gente que tiene concesiones de radiodifusión y no sé si de televisión, que no han podido cumplir con el plan de inversión y que no han podido de alguna manera cumplir con llevar los programas que ellos se comprometieron en su proyecto. Seguramente esto es tan técnico como ustedes bien lo dicen. Aquí hay personas que tienen tres, cuatro frecuencias y que ninguna la pueden operativizar, es decir, echarla a andar y lo que hacen es arrendarlas y de eso viven y viven muy bien porque los arrendamientos que hacen de estas frecuencias no los arriendan en precios, podríamos decir, bajos, sino que perciben muchas ganancias de esto. Esta situación es la que ha regulado la sala de lo constitucional. La posición que tiene su partido, Mario, es concretamente velar por el respeto a la libertad de la expresión, de prensa. Eso es lo más importante y qué bueno que tú lo mencionas. Hago reflexión porque se dejó entrever en el diciembre de que fue Gana quien se retractó a la hora de aprobar este. Había demasiado desequilibrio, hay que decirlo. ¿Por quiénes? Había en la propuesta de reforma, había demasiado desequilibrio y algunos colegas diputados percibieron de que se estaba favoreciendo a los más grandes, ¿verdad? Y se estaba dejando a un lado a los pequeños empresarios radiales. No podemos discutir el tema de la democratización porque en un espacio radioeléctrico de apenas 20.000 kilómetros cuadrados hay una gran cantidad de frecuencias concesionadas que aún todavía hay espacios y hay una gran cantidad de dueños diversos. Aquí no hay, no puede decir que hay un monopolio porque si contamos los dueños hay alrededor de 200, no sé cuántos contábamos Carlita, son como 200 dueños diferentes de frecuencias del espectro radioeléctrico. Y en televisión hay alrededor de 40 empresarios y empresarias que tienen la concesión de televisión de señal abierta. Somos respetuosos de la orden y del mandato de los jueces y en este caso de los jueces en materia constitucional. Y decirle a la población que nosotros vamos a buscar cumplir la sentencia para fortalecer el Estado de Derecho, que la misma sala en su sentencia lo ha dejado de forma clara, para aquellos que obviamente van a renovar, digamos, en los próximos días la concesión que se les termina por las inversiones ya hechas y dos, que creo que es el más importante, si no estamos claros en lo que es, en lo que significa la libertad de prensa en este país, pues discúlpenme, pero parte fundamental de una democracia firme, fuerte, es tener medios fuertes que divulguen la diversidad de pensamientos. Esta inversión es tan importante que hay que protegerla porque permite que los pensamientos diversos se expresen. O sea, el empresario que tuvo la misión... Se estará queriendo aprovechar esta situación de discusión para poner en peligro la libertad expresión, como en algún momento tú crees. El empresario o los accionistas que pensaron en este proyecto hace un poquito más de 20 años y que dijeron vamos a posicionar a un medio diferente a los que existentes que permita de alguna manera generar debates que nos permitan crear opinión pública en los televidentes de forma objetiva. Lo que hoy me preocupa es que yo no tengo conocimiento, mucho menos mi grupo parlamentario, del borrador que fue presentado el día de ayer por la CIGED. De eso va a depender, porque si se trastoca en gran medida los esfuerzos que nosotros ya como comisión hemos venido desarrollando y los entendimientos que ha costado construirlos, si bien eso y es diametralmente opuesto a lo que se ha estado trabajando, yo creería, Ernesto, que no nos estaríamos cazando ni desarrollando pues un compromiso total en torno a esa situación. Así es de que va a depender de lo que se presente y de la forma en que la comisión establezca cómo debe de estudiarse o analizarse esa situación. Yo insisto, Ernesto, no tenemos por qué estarnos saliendo de los preceptos que ordena la Sala de lo Constitucional reformar y si eso hubiese sido así desde el principio, esto ya pues estaría resuelto. Esa es la posición que nosotros tenemos, pero nosotros estamos, insisto, trabajando para efectos de que podamos tener esa, salvaguardar la libertad de expresión y mantener esa democratización que existe, ¿verdad?, dentro del espectro radial en este momento en nuestro país. Cuando de presto viene, termina el 31 de diciembre del 2015, que era fecha que nos había dado la Sala para cumplir, se piden tres meses para poder dar o hacer un mayor estudio, entonces uno dice, bueno, entonces este es otro escenario para poder retrasar y no cumplir el mandato de la Sala. Y cuando vienen y un día antes de ir a vacaciones, que es la última plenaria antes de vacaciones y solo nos quedan prácticamente una reunión en el mes de marzo, que sería posiblemente el 28, el 28 de marzo, nos mandan la reforma de un 90% de la ley en la cual ya se demostró que la Comisión de Legislación y puntos constitucionales, te lo demostró el diputado Mario Tenorio, que lo tuvieron casi seis meses y imagínate con la diversidad que son alrededor de 12 miembros, que uno tiene, cada cabeza es un mundo y cada quien tiene de alguna manera, empiezan a discutir y para sacar un artículo es tan complicado, porque hay un debate diverso. No será que en algún momento aquí está esto y como ya quedan temas, pero no rápido. Es que el sacar el día de ayer y esta propuesta de reforma y que bajo el supuesto, vamos a decir que tú tienes la razón y que leíste la mente y puede hacer que estés configurando el escenario y se dé eso el día de mañana, por supuesto que es inconstitucional. ¿Por qué? Porque esto, las leyes, ya la sala ya dio sentencia. Ni madrugón ni decreto exprés, nosotros no estamos de acuerdo, creemos que hay que estudiarlo responsablemente, si creemos que hay que hacer una reforma integral. Ni concertación nacional utilizará el espacio del madrugón o del decreto exprés. Y esto pasa por el respeto al trabajo de la comisión. Claro, consulta no es, aquí está y ahí les va, consulta sentarte responsablemente con los sectores y darles tiempo para analizar las propuestas, pero no, aquí les va y quiero las respuestas para mañana o pasado mañana. Creo que hay que ser responsables, hay que conocer la nueva propuesta, hay que estudiarla, por supuesto, despacio y con buena letra, por el respeto de los salvadoreños al derecho de estar informados. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden, lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. 770 Boutique, el estilo no tiene talla. Mostramos el panorama económico nacional e internacional con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños. Diálogo con Ernesto López. Análisis económico.